Hola a todos, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Dicen que una de las armas más utilizadas por las mujeres es el veneno. Quizás sea porque usar el veneno para acabar con la vida de alguien no requiere de fuerza bruta. Es mucho más sutil y menos evidente, al menos a primera vista. Al tipo de mujeres asesinas que emplean el veneno como arma se las suele denominar viudas negras, ya que es más típico que cometan el delito para acabar con su marido. Por cierto, a los hombres que cometen el mismo tipo de crimen se les denomina barbas azules. Hay cientos de casos sobre envenenadoras a lo largo de la historia, pero hoy vamos a hablar de Pilar Prade Santamaría, la envenenadora de Valencia y que fue también la última mujer ejecutada en España. Murió en la prisión de mujeres de Valencia, ejecutada mediante el garrote vil. Quédate a ver su historia. Pilar Prade Santamaría Nació allá por el año 1928 en Bejís, un pueblo de Castellón. Allí se crió en la más absoluta pobreza, acarreando cubos de agua y sacos de estiércol. Sin estudios y sin ningún tipo de preparación completamente analfabeta, a los 12 años se traslada a la ciudad de Valencia. Por aquel entonces era habitual que las familias de pocos recursos económicos mandaran a sus hijas a la capital con la esperanza de que encontraran un buen trabajo. Con lo que ganaban podían prepararse su propio ajuar y de paso mandaron dinero a la familia que quedaba en el pueblo. Quizás también con un poco de suerte en poco tiempo terminaran casadas con algún buen muchacho de la ciudad. A veces estos sencillos sueños se cumplían, otras veces no. En el caso de Pilar no se cumplió. Pilar era una muchacha no muy agraciada físicamente, bastante introvertida, de mirada huidiza y carácter uraño. Por desgracia no duraba mucho en los hogares que la empleaban como sirvienta, por lo que llegó a cambiar hasta tres veces de empleo en un año. Fue haciéndose mujer sintiéndose poco querida y rechazada por los demás, principalmente los hombres, quizás por ese mismo carácter retraído. Frecuentaba una sala de baile a la que acudía junto a otras muchachas sirvientas como ella todos los jueves y domingos a modo de entretenimiento y esperando encontrar allí al soñado hombre que la convirtiera en su esposa. Pero tenía escaso éxito entre los asistentes, por lo que solía pasar más tiempo sentada que bailando. Aquello la deprimía y desesperaba, pues los años iban pasando. No encontraba marido y para colmo tenía que ir viendo cómo sus amigas y conocidas poco a poco se iban casando y formando sus propias familias. Cumplido ya los 26 años, todavía soltera y sin pretendiente a la vista, entró a trabajar en la casa del matrimonio de Enrique Vilanova y Adela Pascual, los cuales eran dueños de una charcutería en la calle Saúnto de Valencia. Allí Pilar trabajaba en la casa, haciendo las tareas del hogar, pero pronto también despachaba en la charcutería, cosa que hacía con agrado. Por aquel entonces, la señora de la casa, Doña Adela, empezó a enfermar sufriendo cólicos hepáticos, teniendo que guardar cama. Pilar siguió encargándose de las tareas de la casa, pero pasó también a ayudar diariamente a Don Enrique, despachando en el negocio familiar. Asimismo, Pilar también cuidaba con Mimo de la enferma, preparándole tizanas y caldos que le daba a beber, tratando de ayudarla a mejorar en su enfermedad. Pero Adela, pese a todo, empeoraba por momentos, sufriendo de vómitos, debilidad y pérdida de peso, así como otros síntomas. El médico de cabecera que la trataba no lograba adivinar a qué se debía. En mayo de 1955 moría Doña Adela Pascual, sin que se hubiera llegado a saber qué dolencia era la que se la había llevado a la tumba. Pilar siguió encargándose de la casa y de la tocinería, pero esta vez comportándose como si ella misma fuera la dueña, incluso luciendo orgullosa y feliz los almidonados delantales que habían pertenecido a la ahora difunta Adela y que ésta usaba para despachar en la tienda. Enrique Vila Nova, desconsolado por la triste muerte de su esposa y molesto por la actitud y la falta de respeto de Pilar, la despidió sin molestarse en darle explicaciones y dejándola en la calle. Pero no tardó Pilar en encontrar empleo como sirvienta en el hogar de un médico militar, Manuel Berenguer Terraza. Fue Aurelia Sanz, que trabajaba en aquella casa de cocinera, y conocía a Pilar de la sala de baile que ambas frecuentaban, quien la recomendó a su patrona, la señora del médico, Carmen Zit Dumas. Estando una tarde las dos jóvenes, Aurelia y Pilar, en el baile, un chico que a Pilar le gustaba, se decidió a invitar a bailar a Aurelia, a lo que ésta aceptó. Luego ambos se fueron juntos del baile, dejando ahí sola a Pilar. Pero parecía que el incidente no había llegado a mayores y que Pilar no se había molestado demasiado por la actitud del chico y de su amiga. Una semana después Aurelia cayó enferma, pero Pilar aparentemente sin guardarle ningún tipo de rencor por lo ocurrido, en el baile, cuidó de ella e incluso, como ya hizo con su anterior patrona, Doña Adela le preparaba caldos y tisanas, dándoselas a tomar con la supuesta esperanza de que mejorara. En un principio parecía que la enfermedad de Aurelia tenía que ver con su estómago, pues sufría de vómitos y diarreas. Pero después aparecieron otros síntomas como hinchazón en las extremidades, por lo que Don Manuel consultó a otros colegas de profesión y terminaron diagnosticando la enfermedad de Aurelia como polineuritis progresiva de origen desconocido, por lo que se decidió a ingresar inmediatamente a la muchacha en un hospital. Los síntomas que sufría Aurelia remitieron en cierta medida en cuanto ingresó en el centro médico, pero quedó imposibilitada con atrofia de manos y pies. Mes y medio después fue Doña Carmen, la esposa del médico, quien empezó a mostrar las mismas señales de la enfermedad de Aurelia. Vómitos, diarreas, hinchazón y dolor en las extremidades. Don Manuel Alarmado procedió a consultar a un amigo y compañero suyo catedrático de medicina legal y ambos decidieron realizar la prueba del propatiol, un inyectable que permitiría descubrir si la paciente había ingerido algún tipo de tóxico sin necesidad de hacerle ningún tipo de análisis de sangre ni de orina. El resultado fue claro y definitivo, arsénico. Don Manuel rápidamente sospechó de Pilar y decidió investigar sobre ésta, yendo a preguntar a la última casa en donde había trabajado, la casa del charcutero, el viudo Enrique Vilanova. Éste le contó lo ocurrido con su difunta esposa, cómo le había molestado la actitud que había mostrado Pilar después de haber muerto la dueña de la casa y cómo la había terminado echando sin más. El médico no lo dudó más y fue a poner una denuncia en la comisaría de Ruzafa, en Valencia. Se procedió a la exhumación del cadáver de la charcutera Adela, el cual se encontraba en proceso de momificación, cosa que solamente sucede cuando en los restos hay la presencia de alguna sustancia química. El hígado y los riñones mostraban cambios degenerativos. Los análisis confirmaron la causa. Arsénico. Se dice que la policía procedió al registro de la habitación de Pilar encontrando escondida entre sus ropas de ajuar una botellita de diluvión, un mata hormigas compuesto de arsénico y melaza. Pilar fue inmediatamente detenida. En otra versión se dice que en realidad no se encontró rastro de este tipo de producto. Tanto en la casa del médico como en la casa del charcutero. Así lo dijo el abogado de Pilar en el juicio, pero no fue tomado en cuenta. Pilar contó a la policía, en un principio, de una manera simple e ingenua, que habiéndose quedado sin azúcar en casa y por miedo a que la riñeran por no haberse acordado de comprarlo, había buscado en la despensa encontrando un frasco de sabor dulzón, el cual había echado en el café de la señora Adela para endulzarlo. Le mostraron varios frascos de uso doméstico para que dijera cuál de ellos había utilizado. Sin la menor picardía, Pilar señaló la botellita de diluvión. Después de un intenso interrogatorio al que fue sometida durante 36 horas seguidas, alimentada solo con aspirinas, confesó, como consta en su declaración firmada ante la policía, haber echado el producto en las comidas de Aurelia, así como en las de doña Adela. Su abogado le aconsejó que se declarara culpable para obtener una pena entre los 12 y los 16 años, pese a que la pena de muerte era algo que debía tener en cuenta. Pero Pilar defendió su inocencia hasta el final, insistiendo que ella quería mucho a su señora Adela y a Aurelia y que de ningún modo había querido hacerles daño. El fiscal dio otra versión. Pilar había matado a doña Adela para poder reemplazarla en la casa y en el negocio del matrimonio. Por similares motivos, había intentado eliminar a Carmen Cid, la mujer del médico, queriendo ocupar su puesto de señora de la casa junto al futuro viudo. Un desengaño amoroso había sido el motivo para planear su venganza, envenenando e intentando acabar con la vida de Aurelia, pues ésta se había hecho novia del chico que ambas habían conocido en el baile y por el que Pilar estaba interesada. Pese a que su abogado insistía en el hecho de que no se había encontrado diluvión en ninguna de las casas donde habían ocurrido los envenenamientos, el resto de pruebas inculpaban a Pilar, así como los informes forenses, que fueron definitivos. Pilar Prades fue condenada a muerte por el asesinato de Adela Pascual y a dos penas de 20 años cada una por los otros dos homicidios frustrados. Se llegó a esperar el indulto del jefe del Estado, Francisco Franco, pues había esperanzas de conseguirlo, ya que hacía 10 años que no se ejecutaba a una mujer en España y en ese tiempo transcurrido varias envenenadoras habían visto conmutada la pena capital. Pero para Pilar Prades no hubo clemencia y se señaló como fecha para su ejecución por el método del Garrotevil el 19 de mayo de 1959. Una vuelta y media de manivela fue suficiente para romperle el cuello a Pilar y acabar así con su vida. Pilar Prades moría a los 31 años de edad sin haber aprendido a leer, sin haber conocido el amor y sin haber podido ser nunca feliz. Una vida triste con un final triste. Fue la última mujer ejecutada en España. ¿Qué te ha parecido la historia de la envenenadora de Valencia? ¿Conocías el caso? ¿Crees que fue ella quien echó el veneno o que simplemente estaba allí en el momento y en lugar equivocado? Recordemos que la estuvieron interrogando durante 36 horas seguidas sin comer, dándole solo aspirinas, por lo que en ese estado es fácil terminar firmando cualquier cosa que nos pongan por delante, sin olvidar que la muchacha también era analfabeta. Tampoco había ningún tipo de prueba encontrada que la inclinara, como la supuesta botellita de diluvión. ¿Quién sabe qué ocurrió realmente? Ella defendió su inocencia hasta el final. En fin, por ahí os dejo la duda. Si quieres dejar tu opinión o aportar alguna sugerencia al canal, ya sabes, puedes dejarla en los comentarios un poquito más abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado y entretenido el vídeo, deja tu like. Si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte al canal, sin olvidarte de darle a la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y si quieres compartir con tus contactos alguno de los vídeos, eso sería estupendo, para ayudar a crecer y conocer el canal. Sin más me despido, un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Os espero hoy. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!